Homenaje al Comisario Europeo del Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, en un escenario único, el Alcázar de Sevilla. Broche de oro de unas jornadas organizadas por Asaja Sevilla y el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales. Este ha sido el contexto en el que se ha reconocido la labor en defensa del sector agrario del exministro de Agricultura. Un día importante y un reconocimiento, no diré que merecido, pero un reconocimiento que a mí es de los que agradezco enormemente. Sobre todo, el hecho de que se valore la defensa que se ha hecho en la reforma de la Política Agraria Común, en la última reforma, la transformación que ha habido en el sector agrario estructural, en la industria agroalimentaria, en la cadena alimentaria, en la integración de cooperativas y, en definitiva, en colaborar con el sector en el proceso de modernización y recuperación de competitividad del mismo, pues me parece particularmente reconfortante. También se ha destacado el papel fundamental en la última cumbre de París contra el cambio climático para limitar el calentamiento global que ya provoca un desastre en la agricultura y requiere medidas inmediatas. La incorporación de las energías renovables a la agricultura para mover nuestras bombas, para todos los procesos necesarios para el regadío, con energías renovables en el futuro, pues es un proceso que habrá que afrontar. Y el cambio climático también tiene enorme importancia. Si somos capaces de frenar el calentamiento global, mantendremos los actuales patrones de cultivo, los actuales niveles de pluviometría. Si no somos capaces, tendremos unas situaciones de desertificación, de fenómenos meteorológicos de muchísima intensidad, de cambio en los patrones de siembra y de afección a las producciones. Previo al homenaje, expertos de alto nivel debatieron los nuevos escenarios a los que se enfrenta la agricultura. Los nuevos acuerdos comerciales condicionarán nuestras exportaciones, de las que tanto dependen los sectores cuya producción supera el consumo nacional. Andalucía, en comercialización, aún tiene muchas sombras. Andalucía ha tenido una cierta deficiencia en las estructuras de comercialización exterior y sin embargo el futuro está ahí. Lo que producimos tenemos que colocarlo en un mercado que valorice nuestros productos, que es nuestro valor añadido y la posibilidad entonces de hacer toda esa innovación para lo que hacen falta recursos. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. No estamos mal, pero podemos estar mucho mejor y ahí es donde tenemos que trabajar. En Estados Unidos no reconocen a las denominaciones de origen. Bueno, pues será un hecho importante que nuestras instituciones que existen en Europa pues se reconozcan también. En uno de los países mayores consumidores de aceite de oliva, con 300.000 toneladas que se consumen, un sector muy importante y por lo tanto, y dentro del Consejo Leícola Internacional que de alguna forma se integren para que las normas de calidad también se reconozcan en países como estos. El cambio climático afecta a la agricultura. La solución pasa irremediablemente por frenarlo mediante un desarrollo sostenible. Yo creo que Andalucía tiene una enorme posibilidad, es una potencia agrícola. La agricultura hoy día es de las pocas actividades del hombre que puede ser sumidero de CO2 y por lo tanto puede tener un efecto positivo y luego lo que tenemos que entender todos es que el sistema tiene que ser sostenible y creo que tenemos las herramientas para poderlo hacer y eso nos da una oportunidad de negocio grande y pienso que tenemos que ver el futuro con cierto optimismo. Con dificultades, como siempre, pero con optimismo. El Acuerdo de París es un rayo de luz. Pasamos de la confrontación a un consenso mundial para evitar que la temperatura media global supere los 2 grados centígrados. Además, hay que producir más y mejor porque los recursos son limitados y apoyarnos en la investigación y en la innovación. La innovación también son el tema de datos transgénicos y todo lo demás que a nivel mundial sigue creciendo mientras aquí están paralizados. Tenemos que mirar estas cosas porque evidentemente el futuro va por estas vías y para hacer una producción sostenible, con menos recursos, producir más, contaminando menos. Ante la innovación, la Unión Europea tiene programas como es el Horizon 2020 que puede financiar proyectos de innovación que estén vinculados a las nuevas tecnologías que tienen que ver con el cambio de paradigma energético, es decir, incorporación de renovables y las tecnologías vinculadas al cambio climático. Andalucía puede participar en esta financiación europea. Lo que hace falta es que se movilicen los agentes económicos y sociales para utilizar al máximo los recursos europeos de que disponemos. Alimentar a una población creciente es la preocupación de todos. La agricultura es un pilar fundamental en la economía mundial y base de la supervivencia humana. En 2050 habrá que producir un 50% más de alimentos, reto para el que se cuestiona a la ganadería por insostenible. La FAO ya ha avisado que hay que ir a una dieta más, podríamos decir, mediterránea. Más verduras, menos carne, más vegetales, etc. En cualquier caso la agricultura va a tener una importancia creciente, precisamente por el desarrollo demográfico y los cambios de dieta. Cambio climático, innovación y acuerdos comerciales condicionarán el futuro de la agricultura. La solución, el desarrollo sostenible, eficiencia, energías renovables, biotecnología y relevo generacional. Solo así, la agricultura seguirá siendo la esperanza de la humanidad.